El doctor Facundo Mánez Nos conocemos hace años, tenemos diálogo hace años, lo respeto Y él está interesado Yo estuve en mi casa visitándome con Víctor Santamaría en estos días Y tuvimos una reunión donde él me preguntó sobre un poco lo que vengo diciendo hace tiempo Que la Argentina debe tener como prioridad cualquier candidato presidente o presidente Debe tener como prioridad resolver el hambre Nadie puede esperar con el hambre Y hoy en la Argentina hay 3 millones de personas De las cuales la mitad son niños con sensación de hambre Y yo creo que la prioridad de nosotros los argentinos es Más allá de las diferencias que podemos tener Resolver este tema como política de Estado Y eso aparte nos va a dar la autoestima Aparte que es algo humanitario Nos va a dar la autoestima para ir por otros proyectos Y también hablamos, como bien decís vos, de la importancia de vincular la ciencia y la tecnología con la producción Una tarea que en la Argentina hay mucho para hacer Invertir mucho más y estratégicamente en la ciencia y vincularla al sector productivo Y eso podría generar un crecimiento sostenido en nuestro país Generar más valor agregado, más empleo de calidad Más riqueza y más posibilidad de distribuir la riqueza en un país tan desigual Y esto lo hablo con cualquiera que esté con ganas de ser candidato o presidente Mi idea es que los argentinos más allá de nuestra ideología Yo soy neurólogo y sé, déjame contarte que la realidad está ahí Pero nosotros no vemos la realidad Porque nuestro cerebro filtra la realidad con nuestras creencias, prejuicios Y cuando algo contradice nuestras creencias, prejuicios, suposiciones Lo que hacemos es ignorar esa evidencia Y buscar personas que coincidan con nuestra opinión Así somos los seres humanos No nos importa tanto la verdad, sino pertenecer a una tribu y sobrevivir Y trato de decirle a la sociedad argentina que esta grieta nos está matando Nos está haciendo más brutos, nos está empobreciendo Y que si bien hay grieta en otros países, Estados Unidos, Inglaterra, España Allá nadie discute la ley, todo el mundo invierte en educación Invierte en ciencia y tecnología, la vincula a la producción Y bueno, mi idea es hablar con todo el mundo y tratar de decirle a los políticos Déjense de campaña, de coyuntura y manos a la obra Ahora Facundo, vamos a ir a eso porque es interesante Que yo vengo hablando mucho de este plan que usted tiene Pero digo, la Argentina en estos tres años y medio Ha tenido un retroceso al bajarle la categoría al Ministerio de Ciencia y Tecnología ¿A una secretaría reducirle el presupuesto a los científicos, al CONICET? Mirá, yo creo que Argentina Nunca invirtió en la historia de Argentina Lo suficiente en ciencia como para que la ciencia impacte en el PBI El sistema científico argentino, que es un orgullo Fue creado por José Y en la última década, en el gobierno kinerista hubo una inversión al 0.6 del PBI Los países desarrollados, que se desarrollaron por la ciencia y tecnología Invierten alrededor del 3 o 4% del PBI Y ahora hubo un retroceso en la inversión Y como decís, una desgerarquización de la ciencia La verdad que tenemos que, todos los argentinos, luchar Para que la Argentina no solo invierta mucho más en ciencia Como prometió el presidente Macri Prometió pasar de 0.6 a 1.5 Sino invertir también estratégicamente Y es muy importante vincular la ciencia al sector productivo Porque hoy la economía mundial está basada en el conocimiento No está basada en los recursos naturales Y Argentina es un país que no tiene tantos recursos naturales como pensamos Argentina está en el número 40 y pico en recursos naturales Australia, por ejemplo, tiene 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros O sea que nosotros tenemos que tener una economía basada en la ciencia y la tecnología Puede haber ciencia y tecnología alrededor de los recursos naturales ¿Y cómo sería, Facundo, eso? A ver, ¿cómo es este plan que usted me consta, me ha comentado incluso Que ha llevado a varios candidatos y que muchos, no sé, ni siquiera se lo habrán leído Digo, ¿cómo se puede combatir el hambre y la desocupación Interactuando ciencia, tecnología, educación con el mundo del trabajo? Bueno, los peores pacientes, vuelvo a mi rol de médico, a mi profesión Los peores pacientes, perdón, los pacientes que tienen una evolución más tórpida Un paciente viene al consultorio con un problema médico Y si uno lo quiere ayudar pero el paciente no reconoce su condición El paciente tiene una mala evolución Los pacientes que no reconocen los problemas tienen una mala evolución Los pacientes que reconocen su situación tienen un panorama mucho mejor en el futuro Y Argentina, para mí, es un país o paciente que no reconoce los síntomas Porque Argentina piensa, o los argentinos pensamos que somos un país rico Y la verdad, nosotros no producimos lo suficiente como para darle bienestar a nuestra sociedad Incluso hoy está, por ejemplo, como vos sabés, al 50% la capacidad productiva de la Argentina Pero aunque lleguemos al 100%, acá tuvimos al 100% de la capacidad productiva hace unos años Y también había pobreza, había malnutrición Nosotros tenemos que no solo llegar al máximo posible de la capacidad productiva Si no tenemos que hacer algo que nunca hicimos Acá probamos de todo, gobiernos liberales, más estatistas Lo único que no probamos fue una política de Estado Que vincule la ciencia y la tecnología con inversión con el sector productivo Eso podría hacer de Argentina un país de innovación permanente Y según los economistas que yo hablo Miguel Peirano, Martín Redrado, Mariana de Poyeto Eso podría hacer que la Argentina en los próximos años crezca un 4% Y nunca hicimos esto Es cierto que en el quinerismo se invirtió más en ciencias, 0.6 Pero nosotros debemos llegar a 1.5, 2 o 3% del PBI Yo pensé que este gobierno lo iba a hacer No solo no lo hizo, sino que descararquizó a la ciencia ¿Y por qué cree que eso no ocurre? ¿Porque no hay interés? ¿Porque hay desconocimiento? ¿Porque no se interesan? Yo creo que... La verdad que, a ver, también en esto El actual secretario, Lino Barañao Haber permitido que le bajen la categoría Los recortes que se está haciendo Un hombre justamente de la ciencia Y dice, y uno se pregunta ¿Cómo no defiende lo que él durante toda la vida ha defendido? Mirá, yo no soy analista político Pero tiene el gustito político Lo que sí sé Lo que sí sé que yo recorro la Argentina hace años Pidiendo a la sociedad que exija esto Que nosotros tenemos que marcar la cancha La dirigencia política, la sociedad civil Y exigir que se dejen de la rosca De la coyuntura Y que, a ver, te lo digo de otra manera Y que se pongan a trabajar en los temas que realmente importan Yo veo a la Argentina como un paciente En terapia intermedia, o en terapia Con muchas patologías estructurales importantes Hipertensión, neumonía, diabetes Y veo a los médicos de todos los bandos A todos los equipos médicos Discutiendo entre ellos el ego, la estrategia electoral Cómo llegar al poder Pero no los veo pensando Cómo el paciente puede salir de terapia y mejorar Argentina es un país que no produce lo suficiente Para darle bienestar El bienestar que, por suerte, los argentinos exigimos Porque somos un país que Por la historia argentina Por ciertos sectores populares que lucharon Tenemos un sentido de igualdad Esa igualdad Hoy no la podemos brindar con la producción que tenemos Si nosotros no vinculamos en serio Si no invertimos en serio, estratégicamente En ciencia y tecnología Y no vinculamos eso con instituciones que hoy no existen Con la producción Hoy no existen esas instituciones Hay que crearlas Nosotros vamos a tener una sábana cada vez más corta Porque los productos, a medida que pasa el tiempo Tienen menos valor Y nosotros no podemos ser una economía primaria Hoy Argentina tiene una economía del 60% De exportación de materias primas No podemos sobrevivir así Y en vez de discutir esto Además tenemos que, para hacer esto Este vínculo de ciencia y técnica O tecnología propia, no importada Con la producción Tenemos que alimentar a la gente Tenemos que nutrirla Tenemos que darle salud y educación No estamos discutiendo eso Yo siento que la dirigencia política Está discutiendo su destino personal Su biografía personal Pero no está discutiendo cómo hacer esto Está bueno Digo, ¿se sumaría? Si lo convocan de un gobierno Para el próximo periodo ¿Se sumaría? Yo creo que ningún argentino puede ser indiferente Nosotros vivimos en una desigualdad Que ya no solo es inhumana Sino inmoral Y los argentinos privilegiados Que podemos comer Que podemos dormir tranquilo esta noche O pensar un mediano plazo Mirá lo que es ser privilegiado en la Argentina Es dormir Darle de comer a tus hijos Y pensar en un mediano plazo Todos los argentinos Tenemos que abrazar a nuestros hermanos Tenemos que tener la empatía Necesaria Para sentir que alguien Que no puede comer En el conurbano profundo bonaerense Es nuestro hijo Que alguien que no puede comprar la medicación En el norte argentino O acá a la vuelta Es nuestro papá O es nuestro tío Si nosotros no tenemos esa empatía Y construimos un sueño colectivo Ningún sector político Para mí Va a lograr este desafío Del que estamos hablando Ningún sector político Aislado Puede hacer un plan de Estado Un plan estratégico de país Y te digo como neurólogo otra vez Los seres humanos Necesitamos tener sueños Somos mucho más felices Teniendo sueños Esperanzas ¿No? ¿Cómo? Esperanza Y esperanza Y las sociedades también Y vos me decís ¿Cuál es el sueño argentino? Bajar la inflación Que baje la tasa de interés Desde que soy chico Veo que en la Argentina Se discute Cómo bajar la inflación El dólar El riesgo país Y esto me hace acordar Otra vez la medicina Es un paciente Con tres o cuatro enfermedades Importantes Que tiene síntomas Fiebre Dolor de cabeza Y los médicos Solamente hacen Un tratamiento sintomático Algo para bajar la fiebre O para dolor de cabeza Pero nunca se preocupan De los problemas estructurales Y yo creo que eso requiere Un consenso económico y social Que hoy No lo veo cercano Por muchos Muchas mezquindades O muchos ego Y porque la sociedad civil No presiona por estos temas Nosotros tenemos que dejar De votar personas Y votar temas Agudo ¿Se puede pensar en Aumentar la inversión En ciencia y tecnología En medio de un ajuste fiscal Como que lleva adelante El gobierno? ¿Es incompatible O es decisión política Donde se asignan los recursos? Gracias por la pregunta Fernando Es muy importante Porque gobernar Es priorizar Gobernar Es priorizar Y los presupuestos Siempre son un contrato moral Y en la Argentina Yo priorizaría El hambre Y priorizaría La inversión En los que nos puede Aumentar la riqueza Que es ciencia y tecnología Con el sector productivo O sea que yo Si fuera Gobierno Priorizaría En primero En lo humanitario En invertir en la gente Y segundo En generar más riqueza Con lo que genera riqueza Hoy en el mundo Que es vincular La ciencia y tecnología A la producción Así que para mí Gobernar es priorizar Mira Fernando Estefani Un investigador de Conicet Muy inteligente Y muy estudioso De estos temas Hizo un cálculo Que con el 1% De lo que se pidió De deuda Se podría haber hecho Un plan De conocimiento Que podría haber sido Un horizonte De crecimiento Para la Argentina De enorme importancia Así que repito Gobernar es priorizar Y uno tiene que priorizar Ahí sí Creo que existe En la ideología Yo creo que Acá tenemos que Invertir en la gente En salud En nutrirlos En educación Y invertir en ciencia Y tecnología Asociada a la producción Ahora En distintos gobiernos Siempre usted Es un Lo han ofrecido Ser candidato a diputado Lo consultan Y todo ¿Se siente que Por ejemplo Cuando le llevó A distintas Personalidades De la política Incluso del actual gobierno Este plan ¿Se interesaron? ¿O es como que Ciencia técnica No tiene votos? Gracias Gracias también Por la pregunta Porque me permite Aclarar Un poco Un programa Sigue siendo radical Le pregunto En estos tiempos Que corren Yo valoro Para mí Valoro mucho Las instituciones Yo creo que Sin respeto A las instituciones Los países No crecen sostenidamente Valoro La honestidad El radicalismo Como el peronismo Yo el primer contacto Con la política A los 15 años Fue ir a una unidad básica Y porque Tenía un sentido De igualdad El peronismo Que me sedujo Después Vino el huracán Alfonsín Y me enamoré Del fenómeno De Alfonsín Después fui muy crítico Del pacto de Olivos Y demás Pero Mi familia Era una familia radical Que valoraba Las instituciones La honestidad Después estudié En el exterior En Estados Unidos En Inglaterra Y aprendí Un poco De los países Que planifican Que tienen Más allá De las diferencias Que son lógicas Que tienen una política De Estado Que los hace más ricos Que es básicamente Invertir en la gente En educación y salud Y en la ciencia y tecnología Por eso Cuando Asumió Este gobierno Yo veía Con interés El radicalismo En esta coalición Yo pensé Que el radicalismo Iba a ser Más protagónico En discutir Cómo resolver La pobreza En serio No con marketing Cómo alimentar A la malnutrición Que existe De hace años En Argentina Cómo invertir En ciencia y tecnología Eso lamentablemente No pasó Así que Uno tiene que preguntarse El rol del radicalismo Hoy La verdad que El radicalismo Hoy tiene que Repreguntarse O preguntar su identidad ¿Cómo? ¿Lo decepcionó? Mire, yo creo Que el radicalismo El radicalismo Que yo conocí Del cual yo me enamoré En el 83 No existe ahora Lo que yo veo Es un radicalismo Que no está preocupado En serio En ver cómo Invertimos En ciencia y tecnología Porque acá Se redujo el presupuesto En ciencia y tecnología Y además Se desgredizó la ciencia Acá se pasó De ministerio De ciencia A secretaría Y además Los trolls Uno ve en las redes Que nos atacaban A los científicos Diciendo que estudiábamos Cosas irrelevantes Un país no se construye así Y más Para mí los trolls Son un problema Importante Porque en un país Que hay hambre Yo no gastaría Ni un peso En trolls Lo gastaría En un plato de comida Al que no tiene Totalmente Usted sabe que Hoy se conoció Ya pasó Con la científica Que tuvo que ir A un programa de televisión Para tener fondos Para su proyecto Pero hoy se conoció También en Santa Fe Que entre los científicos Investigadores Hacen Trueque Mire Mire la nota Facundo Lo ponemos No hay país En el mundo De los que Están desarrollados Que no le dé Importancia A la investigación Científica Y en el nuestro En los últimos años Hemos cambiado Ese paradigma Lamentablemente Y es una situación Que Nos entristece Pero que también No podemos Evitar Ponerla En consideración Pública Para poder revertirla Pablo ¿Nos podés contar Un poco Cómo es este Trueque Que ustedes Están llevando adelante? Están empezando A quedarse Sin insumos básicos Como pueden ser Reactivos Tubos de gases Y demás Y entonces yo Te presto mi equipo Y nos acomodamos Y nos arreglamos Entre nosotros Es como Aquel vecino Que cae con la pastafuela Le toca la puerta A la vecina Y dice No tenés un poquito De yerba Para tomar Unas matas A la tarde Algo así Pablo Volcato Es tremendo Lo que cuenta Facundo Terrible Y además Te voy a contar Una anécdota Que le pasó Al arquitecto De la India Moderna Nerú Cuando Nerú Asume Invierte En ciencia En ciencia En tecnología En institutos tecnológicos Y los críticos Le decían Pero Nerú La India Es un país Demasiado pobre Como para invertir En ciencia Y tecnología Y Nerú Les dice Sabiamente Ya hace décadas Justamente Porque somos Un país pobre No podemos Darnos el lujo De no invertir En ciencia En tecnología propia Porque ningún país Se desarrolla Importando tecnología Y sin ciencia propia Vinculada a la producción Repito El sistema científico Fue creado hace décadas Por José Y es un orgullo argentino El gobierno kirchnerista Llevó la inversión En ciencia y tecnología Al 0.6 Pero fue un impulso Pero necesitamos mucho más Necesitamos ir a 1.5 O 2 o 3 Como hacen los países desarrollados Y además invertir estratégicamente Yo hago ciencia básica Yo investigo Cómo el cerebro se conecta Pero además Hay que decir Bueno Argentina necesita 10 temas prioritarios Para agregar tecnología Como hizo Australia Australia tiene una economía En parte basada A los recursos naturales Pero la tecnología asociada Acá tenemos que agarrar el litio Y no exportar materia prima Hacer tecnología Alrededor del litio Tenemos que agarrar el mar Y no exportar los peces Sino tecnología Alrededor de la producción del mar Agarrar vaca muerta Y no importar tecnología Hacer lo que hizo Noruega Noruega descubrió petróleo Y dijo Esperen Vamos a desarrollar tecnología propia Y hoy Noruega Tiene mayor riqueza Porque generó tecnología Es mucho más fácil Importar la tecnología Y más barata Pero ese no es el camino Lo mismo con la minería O con otros temas De recursos naturales Hay que Hoy hay que entender Que Argentina No es un país Con grandes recursos naturales Per cápita Somos el país cuarenta y pico Y que los recursos naturales No son el principal motor De la economía El principal motor De la economía Es el conocimiento La inversión en ciencia Y tecnología Y tecnología vinculada Y tecnología vinculada a la producción Así que Esta desgeralización De la ciencia Y esta falta De inversión en la ciencia Es trágica Para nuestro país Y si la sociedad No exige esto Vamos a ser cada vez Más pobres Y vamos a ser Cada vez más desiguales Bueno Facundo Un gustazo Esperemos Lo vamos a invitar más seguido Porque realmente Hace falta Este tipo de De debate En la Argentina De hoy Yo digo presente y futuro Así se debe resolver Y sobre todo Que bueno En base al conocimiento Que usted tiene Así que un gustazo Un placer Y gracias por la invitación No por